Los mensajes que está mandando este gobierno de Gustavo Petro pueden llevarnos a la anarquía, al caos, inclusive a una guerra civil. Doy algunos ejemplos. Incentivaron las invasiones en el Cauca. Ya estamos en 11 departamentos con invasiones. Este problema lo han escalado ellos con el cuento de que cuando alguien invade debe sentarse a dialogar, inclusive con el propietario de la tierra, con títulos, con derechos que no están en duda. Entonces están generando una narrativa y unos comportamientos, inclusive generan un cambio en nuestra cultura, donde al delincuente se le dan todas las garantías, mientras que a la persona honesta que cumple la ley debe aguantarse al criminal, extorsionándolo, matándolo, invadiéndolo y como pasó con la primera línea, acabando con los negocios, destruyendo todo y generando el cargo. Que el planteamiento al inicio pareciera ser muy positivo, porque pues todo lo que sea dialogar con la comunidad, escuchar a la comunidad, construir colectivamente, pues como propuesta es interesante, llamativa. Lo que hay que mirar es qué hay detrás de todo esto. Entonces, primero que todo, hablan de que ya están aclarando que el BINCULA tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, donde pues el presidente Petro y su gobierno tienen seis meses para radicarlo en el Congreso de la República, y entonces lo están construyendo y entonces dicen que la metodología de estos diálogos la va a liderar planeación nacional. Cuando uno construye un Plan Nacional de Desarrollo, tendrá que tener diferentes metodologías, porque así como escucha a la comunidad, tendrá que el gobierno utilizar toda la información técnica que tiene en los diferentes ministerios y tendrá que reunirse también con expertos para la solución de los problemas. O sea, cuando uno construye una estrategia, cuando uno construye un Plan Nacional de Desarrollo, debe escuchar a diferentes actores. Esperamos entonces que no vamos a caer en el populismo típico de esta izquierda socialista que se ha apoderado del gobierno nacional, y esperamos que ese populismo no termine en usando esos diálogos para legitimar propuestas que realmente no terminen solucionando los problemas de los colombianos. Y ahora, si quiere, me refiero a algunos ejemplos de lo que podría ser eso. Pero entonces es bien interesante que si lo comparamos con los diálogos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en esas épocas el presidente Uribe llegaba a las regiones y generaba un estrés en el Estado, en el aparato de gobierno regional y nacional, porque lo que veíamos era a un presidente de la República exigiéndole resultados al ICBF, al SENA, a los ministerios, le decía a los alcaldes, vea, alcalde, usted hace dos meses cuando vine aquí, usted se comprometió con esto y usted no ha presentado el proyecto para nosotros podérselo aprobar. Vea, quedaron de hacer unas reuniones para solucionar el problema de acueducto de tal vereda y no ha pasado nada. O sea, él presionaba los resultados de las entidades nacionales, departamentales y municipales. Aquí ya por delante ya nos están hablando, es que va a haber, es un diálogo, una retórica. Inclusive ya dijo que en algunos iba a ir él como presidente y en otros van a ir simplemente los ministros. Entonces ya informaron que Francia Márquez va para Buenaventura el 18 de octubre. Ojalá pase algo diferente a la avenida que hizo Petro hace unos días a Buenaventura, donde no sucedió absolutamente nada. Instaló un puesto de mando unificado e hizo un consejo de seguridad y se devolvió para Bogotá. No supimos si iba a aumentar policías o soldados. No supimos que si se comprometió a construir un colegio, organizar el problema del agua. Eso sí, Francia Márquez dijo que le iban a poner agua a todo el Pacífico, no colombiano. Entonces, uno lo que nota este gobierno, yo no espero mucho de encuentros de resultados, es que ellos seguirán con su discurso populista, seguirán en campaña, como hemos visto a los ministros. Pero a la hora de decir cómo van a resolver los problemas, que es lo que necesita la gente, que le resuelvan sus problemas, pues los vamos a ver sumamente enredados en ese aterrizaje. Imagínense, doctor Londoño, si me permite poner unos ejemplos. Sí, señor. Mire, ustedes se van a Buenaventura. Allá uno de los principales problemas son los enfrentamientos entre dos grupos armados narcos, los chotas y los espartanos. Entonces, ¿la gente qué le va a decir al gobierno en el diálogo? Ah, que tenemos que solucionar el problema de violencia. ¿Y el gobierno qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? Nosotros ya citamos al gobierno a un debate de control político sobre la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Lo presentamos con el representante Vladimir y con el representante Hernán Cadavid. Porque entonces, ¿cuál es la propuesta? Sentar a los chotas y a los espartanos a la paz total. Entonces uno dice, entonces van a sentar a estos dos grupos de asesinos, de narcotráficos, que se pelean por vender más coca y se pelean por esos territorios. ¿Qué es lo que van a lograr ahí? Pues hasta el momento nos han dicho que van a acabar la extradición, que van a acabar el uso del glifosato, que van a acabar la erradicación forzosa de coca y de marihuana y que van a sentarse al hogar con los narcos. Entonces ahí es donde el gobierno va a tener serios problemas porque a la hora de resolverlos no tiene, yo pienso, capacidad. O si se van a ir al Cauca a resolver los problemas de tierras, ¿cuál es el diálogo que se va a generar allá? La gente va a decir, nos están invadiendo los otros enfrentamientos entre afros e indígenas. Entonces, ¿qué es lo que van a generar que realmente cambie nuestro país? Y, doctor Londoño, habrá muchas preguntas para hacerle al gobierno. Dicen que van a impulsar el agro. ¿Cómo lo van a hacer? Dicen que hay que sustituir el maíz. Yo me fui a reunir con todo el sector que compra maíz en Colombia. Para sustituir el maíz que estamos importando, se necesita una inversión de cerca de 20 a 25 billones de pesos para montar la producción de maíz. Y así todos no sabemos si lo vamos a poder producir a un precio tan económico como lo están produciendo en Estados Unidos. ¿Y cómo vamos a ver para que no crezca entonces el valor del pollo, de la carne, todo lo que se consume con el maíz? ¿Qué van a hacer con el ESMAD? Decían que lo iban a acabar. Ahora ya dicen que no, que hay que transformarlo y que le van a cambiar el color al uniforme, que blanco, que no sé qué. Pues fuera de gastar más jabón, lavando los uniformes blancos de la policía, del ESMAD. ¿Qué es lo que van a hacer? Dijeron que iban a condonar los créditos de nuestros jóvenes del ICTEX. Ahora ya dijeron que no los van a condonar. Ya se van a agarrar la plata de las pensiones de los que tienen los recursos en los fondos privados para financiar el programa de pensión para el adulto mayor. ¿Y cómo van a devolver esa plata? ¿Cómo va a ser la ministra de Minas para que los países desarrollados decrezcan económicamente, dejen de producir allá, generen desempleo allá para que nos dejen a nosotros entonces producir desde acá y que nos compren nuestros productos? ¿Cómo van a ser con los precios de la gasolina? Ahora ya resulta que vamos a llegar a vender la gasolina al doble y van a golpear el bolsillo de todos los colombianos. O sea, eso hay un montón de preguntas. Yo creo que este gobierno tenderá a enredarse diálogos populares a menos de que los manipulen, de que pongan unas personas a que le echen flores al gobierno o que la gente le ponte a muchas personas que les gusta vivir engañada, les gusta que le echen ese discurso chévere, incluyente, pero al final no cambia absolutamente nada en nuestra sociedad.